Entonces, ando viendo, sin violar la Constitución, ya les dije que cosas no se pueden, pero sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional, porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme, que vamos a informar el día primero. Ya lo había dicho, pero ayer mismo desea recoger opiniones. Y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Porque me plantearon, porque el Zócalo, el jueves es el día laboral, queremos ir muchos. Entonces, va a haber una marcha. ¿La voy a encabezar usted? La voy a encabezar. Del Ángel de la Independencia del Zócalo, el domingo, 27. A partir de, no, vamos a empezar a reunir a las 9, para que no nos pegue mucho el sol. Pero desde el Ángel. ¿Usted va a marchar usted? Yo voy a marchar. El informe, cuatro años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación. O sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy hamburguesando mucho. Pues muchos quieren venir de todo el país a participar. Porque ese es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Es un proceso de transformación. Entonces, no es un movimiento de un solo hombre, de los dirigentes, ya lo dije. Es un movimiento auténticamente popular. Entonces, sería marcha y también el informe. Sí, 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 llegamos. Llegamos. Y se informa. En el Zócalo. Ya no a las 5, tiene que ser temprano. Porque es domingo. Ya no es el primero, pero bueno, es que del 27 al primero. Son cuatro días. Nada más sería un evento, no serían dos. Uno, nada más. La marcha, nada más. Marcha y el informe. ¿No es el primer, activa en consоссín? the best No es el primer. No es el primer. Gracias.